Chiquillos, estamos acá en Mace, aquí está el timbre Ya estamos entrando a la sala Aquí está la enana ¿Qué pasa aquí está? Aquí está la escalera, la pequeña buena onda escalera de la sala Mace Ya llegamos arriba Acá está donde pueden colocar sus carteles, bardo gata y todas esas cosas Este sector para esperar las bandas Si quieren esperarme, la otra banda está ensayando Todo el asunto Aborten un poquito acá Silla El famoso Le Coco La Conchica Los discos Los discos de bandas locales Si quieren entrar sería bacán El amigo de Phoenix Este será la habitina donde vamos a vender nuestros productos En un corto tiempo más Bueno Aquí viene de nuevo a la enana Sala 1 Alicondicionado que está con pequeños detalles ahora pero funciona Esta es la sala 1, más piolas Ventilación para el batero Una batería Una batería básica pero suena impec Hay quienes que se la dan que se la dan al final pero no lo dejan la guardia al final Esta es la sala 1 con el equipo más pequeño Me desató el de bajo que es un monstruo Una batería Tres atribles aparte de la atribles de hi-hat Hacerlo para adelante para que puedan salir las voces Para la pequeña consola En cuatro canales Igual pueden colocar una pista No sé Acá en este caso Dale micrófono Y eso Tienen donde colgar la guitarra O no la dejan en el suelo Porque hay que cuidarte igual los instrumentos Bueno Esta va a ser La nueva sala Sala 3 Está casi lista Con unos pequeños detalles Pero Vamos con todo Nueva sala Vamos a ver que onda Que tipo de conceptos le vamos a dar a esta sala La enana que se mete en todos lados Acaba de barrer y está asicionada En el pasillo Llegamos a la sala 2 La sala más pro de Antofagasta Equipo de bajo Dos equipos online Y cabezado con gabinete Aquí vienen con su peda food suite Está en perfecto estado Los parlantes Reloj para que vieran la hora Después no digan De que se le faltaba minutos Y no Tenemos todo bajo control Escata el otro ampli Lally Totalmente nuevo Tu equipo También con su peda food suite Bate de teclado Para quien necesite Escata la negra Nuestra batería Sonor Smart Force Que de la línea baja Suena bastante Bien Su pedal También con 3 atril Aparte del atril De hi-hat Parlante Ventilador Para batero Chiquitito Pero Ya tenemos aire acondicionado También Funciona Super bien La consola de sonido De 12 canales Escualizador Efecto para las voces Con lo que quiere Con delay Ya tenemos control De Lo más importante No fumar Hemos pillado a varios chiquillos Harta colilla Acá Y no es la idea Porque después si se quema Va a quedar la cara Pues bueno Otro cartelito No voy a fumar No voy a fumar Ya hay que tenerla Acá tenemos nuestro horario Y precio Dependiendo la sala Para que Meter a la sala 3 Es una pequeña bodega Donde guardamos algunos instrumentos De Celsius Los platillos que tenemos En arriendo Parches que tenemos Y que hay que cambiar los parches O una correa Cuando no traen correa Y ese tipo de cosas Uy chica Esta cosa Tiene que ser nada Baño Cuando pregunten Oye tiene baño Que hay al fondo Y ahí que dice Baño Está ahí Cartelito Baño Para varias personas Claro Baño Va a haber Un hombre Varón La mano impecable Con favorcito Hay agua Basurero Hay confort Tiene la cadena Bueno Esto fue La sala El baño Tenemos el torde Esta va a dar lo mismo Este es el piso Y material de trabajo Acá igual Esta va a ser otra No sé que vamos a hacer acá Creo que no sale estar Acá también tenemos pensado Hacer algo Esta es la cocina Si quieren tomarse un tecito Ahí tenemos un tecito Azúcar Sal De repente nos comen su sushi Esta se limpia Bebida Para que vean Que no somos tan alcohólicos Como muchos dicen Y en todos lados Tenemos un cenicero Están tirando la ceniza Al suelo Ahí tenemos el hervidor Calle Tenano Calle Tenano Y eso es un puchiquillo Que son la dependencia De la sala Mase Esta es la divertida escalera Que corta más que la cresta Se ve Pero Y eso es un puchiquillo Espero que sea de su agrado La sala Que hay igual Tiene o por si alguno Ustedes venden algún producto O algún tipo de servicio Ahí mi bro Felipe Tartador Y ahí esa buena la había visto El saliganto El bro de cultiarte El trabajo que hace el tarro Serigrafía Pedales animal El mi bro West También que hace tatuaje Y ahí el bro bajita de Coseta Lo azul También tiene sorpresa De audio Iluminación Ahí tienen que agendar Con él Ah y acá la sala Ensayo de los Porky Blues Esa es bella Y bueno Acá tenemos Algunos discos Que me han regalado Luctor Que son unos bro De Iquique Super buena banda Sádica El orgullo Personal Regional Nacional De los Cunebarro Vagan los cabros Viola Bar Que la mayoría De sus miembros Vienen a ensayar acá Arcohlico también La mayoría de sus miembros Vienen a ensayar acá Tentembilium Los Peberutis Es una banda fija Que viene a ensayar acá Homónimo de Los Stokes Muy buena banda En este momento Y mis bro personales De Duma Rappé Acá un par de cosas Que nos han regalado Y bueno chicos Espero que Este mini tour Por la sala Más Haya sido de su agrado Así que Eso Que nos han regalado Que nos han regalado Un gran Duma Desde el